Como siempre busqué la paz institucional, el respeto entre todos los ciudadanos. En base a mi equipo de trabajo, hemos decidido, he decidido que en base a todos los planteamientos que se han hecho, es una decisión que estamos tomando en estos momentos, en la ordenanza 341 que fue aprobada en el 2014 por unanimidad de los consejos, de los miembros del consejo de integrantes, he decidido que la misma sea derogada. Es decir, que estamos en estos momentos con los asesores legales, mañana seguramente esto va a ser remitido al consejo de integrantes, pero hay una decisión política del intendente de Monterrico, buscando la paz, el respeto institucional, y que podamos convivir entre vecinos, entre ciudadanos, que esta ordenanza quede sin efecto, y como así lo requerían, entre vigencia la ordenanza del 2008. La vía legal es que yo voy a hacer ahora el proyecto respectivo, y lo voy a remitir mañana al consejo de integrantes. Pero la decisión ya está tomada, es decir, vamos a aplicar la ordenanza 2008, es decir, para que toda la situación se normalice y podamos volver, vuelvo a repetir, convivir entre todos los ciudadanos de Monterrico. Espero que a partir de ahora se pueda elaborar en un futuro un proyecto de ordenanza donde estén contemplados los intereses de todos los sectores, los comerciantes, los centros vecinales, de los ciudadanos comunes, de todos. Esa es mi idea, ¿no? Pero por ahora, por el momento, hemos decidido ya que la misma quede sin efecto y que entre a funcionar la ordenanza del 2008.